¿Qué es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? El hecho de ir a visitar al propio hospital, centro de salud, donde fue la queja, platicar con el paciente, con los familiares, analizar esa situación y por supuesto determinar qué es lo que hubo ahí, una negligencia, un dolo, una pericia y por supuesto dar esa conciliación a fin de que el paciente, por supuesto, preponderando la situación del paciente, tenga una mejor atención y por supuesto pueda salir de este problema. ¿Qué es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? Esto constituido por un médico, un abogado y una secretaria, analizan la situación, esto sí procede, esto no procede, esto podemos analizarlo de esta manera o será una gestión inmediata y ahí empezamos entonces a tratar de analizar el asunto. Si es una situación que nosotros llamamos queja, esa inconformidad se constituye una queja, lo que hacemos es una invitación, una carta de invitación para nuestro trabajador de la salud que puede ser un médico que puede ser un médico, un hospital y le informamos cuál es la situación, por qué se inconforma ese paciente y le invitamos a que vaya a la comisión a tratar de dirimir ese problema. Nuevamente, insisto en que la voluntariedad es una de las grandes cosas. El segundo elemento es la buena fe, que quiera llegar a resolver su situación con respeto, dando una información veraz, una información que llene precisamente todo lo que requiere nuestro paciente. Y de esa forma se hace una audiencia en donde ya, además de nuestro módulo, interviene nuestro trabajador de la salud, nuestro usuario y empezamos a tratar de mediar la situación. Y cuando hablamos de mediar es lo mismo que hacemos en casa, tratamos de que si los hermanos están peleando y nosotros papás, pues vamos a ver qué está pasando, no, pues que es un juguete, pues vamos a buscar la manera que ellos arreglen su situación. Y así es como nosotros trabajamos precisamente dando lo que nosotros llamamos la autocomposición, la conciliación precisamente o amigable composición que también así lo hacemos. Cuando llega nuestro usuario nos dice sus pretensiones, yo quiero que me informe muy bien por qué me hizo esto. Y a veces vienen otras pretensiones, yo quiero que me devuelva mi consulta, yo quiero que siga la atención, en fin, esas pretensiones ya se ponen en la mesa de juego. Y al momento nuestro profesional de la medicina le da una explicación, una explicación, yo hice esto por esto y las circunstancias eran estas, mi intención fue esta. Le da entonces toda la información que requiere. Aclarar el panorama del paciente. Aclarar el panorama, exactamente. Y muchas veces aquí terminan los litigios, que podríamos decirles litigios, porque la información a veces no es suficiente. El aspecto de comunicación no hay, no existe en nuestros hospitales. Y es uno de los grandes temas que nosotros buscamos en nuestro médico, que sea comunicativo, que se exprese correctamente, pero no solamente desde el punto de vista de las palabras, sino de acciones, de su comportamiento, de su persona. Y sobre todo porque la gran mayoría de las personas, perdón, no conocen de ese lenguaje médico que se manejan. El hecho de denominar a la parte de un cuerpo con un nombre científico, las medicamentos que utilizan, la gente los desconoce al 100% y me incluyo, porque muchas veces vamos al doctor, te dicen, Si no eres alérgico a tal medicamento, no sabes qué medicamento o qué alimentos puede contener, perdón, qué medicamentos pueden contener ciertas sustancias o incluso los propios alimentos. Entonces, esa parte siento que es bastante importante detallar. En efecto, en efecto. Adolecemos en nuestra preparación académica del aspecto comunicación. Sabemos informar, decir algunas cosas, pero comunicarnos es otra cosa. Y sobre todo sentir empatía por nuestro paciente, también es otra de las cosas muy negativas que en la relación médico-paciente se ha evadido, se ha perdido. Y ya no sentimos por nuestro paciente lo que antes nuestro médico hacía, ¿no? Captar todo su sentimiento del paciente, hacerlo nuestro, buscar que le demos la solución, captar cuáles son las expectativas de nuestro paciente y resolverlas de una manera eficaz. Eso es comunicación. Claro. Y llegando también de la saturación muchas veces de los propios hospitales, de los centros de salud, cuando tenemos claramente ejemplos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en donde los pacientes tienen que esperar horas, que es como que una de las quejas más puntuales que nos hacen llegar a nosotros como medio de comunicación. Estuve en el hospital civil, por ejemplo, por citar alguno, una hora, días incluso esperando una camilla por la propia saturación. Y eso impide muchas veces también que los propios doctores hagan una interacción con los propios pacientes. Hay una relación un tanto afectiva, porque como decía usted, es importante que el paciente se sienta atendido, se sienta como importante en ese momento, porque básicamente es su salud, es su persona la que está en juego en ese momento. Así es, en efecto. Y creo que de eso podríamos platicar mucho tiempo, pero creo que lo que debemos dejar en claro aquí ante nuestro público es que de una manera imparcial tratamos de llevar a un buen camino esa inconformidad. Y como le decía, puede ser una información, puede ser algún recurso económico, puede ser atención médica, puede ser muchísimas cosas. Esa es la amigable composición, es la autocomposición y a veces ahí termina el asunto. Estadísticamente el 70% de los casos terminan precisamente en amigable composición y no van a dar paso a otras circunstancias. Si no hubo conciliación, ¿qué puede pasar? Dejar a salvo derechos para que se vayan a otra institución a resolver su situación o bien pasar al arbitraje. Para eso, precisamente, ya requerimos de algunos elementos más documentales. Estamos hablando del expediente clínico, estamos hablando de cómo documentó nuestro médico o nuestro hospital el acto médico. En esas condiciones, ya nuestra comisión tiene la tarea de analizar ese caso y dar una decisión final que es el auto. Aquí ya no hubo autocomposición, ya la comisión se encargó de hacer el papel de árbitro y dar el asunto como una situación juzgada. Así termina, entonces, algunos otros asuntos. Ustedes emiten recomendaciones a las instituciones, a los propios médicos. ¿Estas recomendaciones en qué sentido están dirigidas? Y en dado caso de que no se cumplan, se proceden a temas ya legales para que una persona pueda proceder de esta forma? Sí hay muchas cosas por ahí que ofrecerle precisamente a la población en general, a los hospitales. Como comenté, una de las intenciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es mejorar la calidad de la atención médica. Si nosotros vemos que en un determinado hospital, de manera reiterada, hay alteraciones en su servicio, vamos a decir, obstetricia, ya tenemos cuatro o cinco quejas por ahí bien establecidas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros agrupamos esas quejas, las estudiamos, pero también vamos nosotros al hospital para ver en qué forma están llevando a cabo su actividad. Están apegados a las guías de práctica clínica, conocen la normatividad, tienen suficiente material, hay suficientes elementos profesionales, hay escasez de esto. ¿Cómo está la institución en general en cuanto a funcionalidad? Traemos eso a nuestra comisión, lo analizamos y regresamos nuevamente a ese hospital. Fíjate que encontramos estas y estas y estas deficiencias y esto es lo que necesitas corregir. Para nosotros a eso se llama una recomendación y llevamos en el año alrededor de cinco recomendaciones. A Lismo, aquí en nuestra ciudad y a la costa, en donde hemos precisamente acudido a analizar cómo funcionan esos hospitales. Ok. De manera muy general, platíquenos, estas faltas, estas quejas, ¿en qué sentido están enfocadas? Hablamos de temas de deficiencia de medicamentos, hablamos de falta de capacitación. ¿Cuál sería la jerarquía que ustedes están dando a nivel general de todos los hospitales y centros de salud que han visitado y que tienen el mayor problema de estos? Yo considero que la problemática de salud en nuestro estado es bastante compleja, muy conocida por cierto, pero sigue siendo precisamente la falta de recursos, la falta de profesionales, en que esto conlleva precisamente a aumentar la cantidad de pacientes que tenga que atender un médico o un hospital. Y pues nosotros vamos a hablar con nuestras gentes y hablamos precisamente de un tema muy especial como es consentimiento informado. El consentimiento informado es un papel muy especial y necesario que debe estar en el expediente clínico. Y que es cuando el médico le dice a su paciente, llegué a la conclusión que tienes esta enfermedad y esta es la evolución natural, pero te puedo ofrecer este tratamiento o esta alternativa y tengo todos estos elementos para ayudarte. Si te hago esto, puedes tener estos efectos secundarios o estas otras situaciones de que no. Una información amplia de ello, el paciente lo entiende y el paciente dice, sí, acepto. El consentimiento informado es algo ignorado por nuestro personal. Y en la mayoría de las veces llevan una hoja, fírmeme esto porque le voy a operar. Y muchas veces mandan a nuestras compañeras enfermeras, al médico interno o a cualquier otra persona y se evita precisamente ese consentimiento informado que para nosotros es clave porque es parte de nuestro quehacer, informarles ampliamente y solicitar su consentimiento al familiar. Perfecto, doctor. Tenemos que irnos a una pausa más, no se despegue de Espacio Ciudadano. Seguimos platicando con el doctor Fidel López López. Ya regresamos.